Y yo quiero a todos cantando, si Yo quiero a todo el mundo cantando con nosotros, eh Que se escuche bien fuerte Vamos, dice Te acostumbraste a mi forma de besarte Y ahora que ya no estoy tú no sabes qué hacer Ya es muy tarde Y es a una retirada Porque yo ¿Qué? No, no, jamás ¡Se ha pasado! No llores por mí No regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición No llores por mí No regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición Mi amor Pues tú me diste que ahora yo quiero seguir a tu lado Cuantas veces te había hablado y te di una oportunidad Y esta vez volveré a caer a tus pies No valoraste mis palabras Y lo hiciste otra vez Ya no me importa lo que digas No, aunque todavía te quieras No perdona mi corazón y te aconsejo que No llores por mí, no regresaré Mira lo nuestro se acabó, me diste con tu traición No llores por mí, no regresaré Mira lo nuestro se acabó, me diste con tu traición Mi amor No quiero seguir engañándome, soñando que en un futuro hasta algún día funcionara Me cansé De tu juego, no seas dueña de mi cuerpo, tus mentiras No quiero verte, ya no me importa lo que digas, no Aunque todavía te quieras Mira a ella, lo pierdo en mi corazón No, no Y te aconsejo que ya te voy a ver No trates que justificar lo que tú hiciste mal Tus términos no vienen hoy del corazón Ahora estás arrepentida Pero no sabes lo que es sufrir Vamos, la coñetita Solo te puedo decir No llores por mí, no regresaré Mira lo nuestro se acabó, me diste con tu traición No llores por mí, no regresaré Mira lo nuestro se acabó, me diste con tu traición Mi amor Vamos No, no De Cuba para el mundo entero somos nosotros DJ Sam Clásico I will be like Y esto solo tiene un nombre Chapa se ha rendido a sus pies Cantando dice No llores por mí Me diste con tu traición Mi amor La puta ¡Gracias!